El goteo a la baja de las últimas semanas en los títulos de inmobiliaria colonial no significan nada pues son una gota dentro del océano alcista del título. De hecho, como se observa en el gráfico semanal desde el principio de 2019, se puede apreciar una impecable recta directriz alcista en la que se viene apoyando el precio desde entonces. Y podemos hablar de una directriz por cuanto son más de tres los puntos de tangencia del subyacente en esta recta. Dicho esto, el precio parece querer poner freno a la fase correctiva de corto plazo justo en los niveles actuales, tras apoyarse otra vez en la recta de aceleración. Luego, en la medida en que el precio no cierre en velas semanales por debajo, entendemos que las caídas deberían ser limitadas, dada la importancia del soporte que se está poniendo a prueba.